Hoy dígame entre los ojos, quien me llegó a enamorar Diez al invierno, yo quiero al invierno, yo quiero al invierno, yo quiero al invierno Diez al invierno, yo quiero al invierno, yo quiero al invierno, yo quiero al invierno Es la primera filmación de una artista española hecha en el sistema de cine de The Forest en el que la banda sonora está sincronizada con la imagen Sistema que todavía hoy pervive con las obvias mejoras técnicas En ella Piquer actúa, canta y baila varias piezas del repertorio ibérico de la época ¡Pilarica! ¡Hola Mañica! ¡Hola Mañó! ¿Cómo estás? Yo bienito, pues ya lo ves, he hecho un tángano Y tu madre en la cocina, y tu padre trabajando, y tu hermanico durmiendo Y la burra, en el establo, me alegro que la familia se haya buena Gracias Mañó, y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros Y se oyen esas coplitas llenas de gracia y encanto Después viene un fado del maestro Penella, Ainda Máis Sorprendentemente acompañado con castañuelas El vuelo circular de la falda y la gracia de Conchita Que no mira a la cámara y se desenvuelve en el escenario como si el teatro estuviera lleno Proporcionan un momento delicioso de esta reliquia del cine sonoro Y en el cumple andaluz, Niña de qué te las das Conchita se divierte poniendo los brazos en jarras Y aconsejando a las niñas como ella lo que hay que hacer para encontrar marido No hay que darte el hambre viva, ni delitas, ni de sabias Que la pibre está en la hembra, que la pibre está en la hembra No les hace a los que gracia Han teniendo buena sombra Y estaba el uso al mirar Ya verás como te cazas Y si no, no vienes nada, porque nada es un momento Ya alguna va y por la calle Así tan fría podrá Y las nenas de las hijas Niña, vengan a la mamá ¡Niña! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias!